1, 2... Caminar en el frío A veces para aprender cómo volar Hay que saltar al vacío Ya aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensaré en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y vuelvo a creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Pues sé que siempre dejas una luz encendida Volví Y ya estabas esperando Tomé tu mano y dijiste suavemente Por qué tardaste tanto Por qué tardaste tanto Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensaré en ti Y nunca dejé de buscar Y nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y vuelvo a creer Que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Que se ha vuelto todo tan claro Y lo que quiero estar a tu lado Y lo que quiero estar a tu lado Y ya están en la noche 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 Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y vuelvo a creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Afiní que quiero estar a tu lado Uuuu Duuuu 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 Duuuu